un 8 de abril pero el año 1936 nació javier vázquez en la habana cuba destacado pianista compositor arreglista productor y director de su propia orquesta destacada participación entre otras con los jóvenes del callo la sonora matancera los cachimbos de ismael ribera y en las orquestas de johnny pacheco rafael cortijo chivirico dávila chamaco ramírez rubén blades willy colom alberto santiago daniel santos pitt el conde rodríguez celia cruz héctor lavó ismael miranda entre otros más esta majestuosa trayectoria musical demuestra la versatilidad y talento del maestro javier vázquez en el vasto mundo de la salsa feliz cumpleaños y larga vida para javier vázquez y y y Gracias por ver el video.